Dios se bendiga, quiero compartir contigo esta palabra del Evangelio según San Lucas en el capítulo 6 verso 27 que habla acerca del amor a nuestros enemigos, dice así, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa ni aún la túnica se la niegues, a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La esencia de la vida cristiana está en el amor, en vivir el amor y un amor que es principio de vida, principio de felicidad, principio de plenitud. El verso 31, Lucas 6 31 dice que lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, lo hagamos con los demás, así que si nosotros queremos ser amados, debemos amar a los demás, si queremos ser perdonados, debemos perdonar a los demás, si queremos que los otros nos ayuden, también nosotros ayudemos a los demás, esto es parte de la vivencia del amor, pero este amor se vive de una manera especial en el contexto del mundo de hoy cuando hay tantas ofensas, insultos, cuando hay tantas dificultades a veces en las relaciones personales y qué importante allí es ser capaces de amar al otro, de perdonar al otro, qué importante es ahí manifestar el amor donde hay ofensas, donde hay insultos aún personales y responder no con venganza, no con agresividad, no con violencia, sino que podamos responder agresivamente en el amor de Dios, es decir, ser muy bondadosos, ser muy misericordiosos, ser capaces de perdonar, ser capaces de bendecir a los otros, miren lo que el Señor dice, bendigan a los que los maldicen y oren por ellos, por los que los difamos, amar a nuestros enemigos, bendecir aún a los que nos maldicen, orar por los que nos perciben, son cosas prácticas que pueden demostrar que estamos haciendo una vida cristiana auténtica, el amor no sólo a los amigos, sino el amor hasta a los enemigos, la bendición no sólo para los que nos bendicen, sino hasta para los que nos maldicen, la oración no sólo por los que están con nosotros, sino aún por los que están contra nosotros, oremos por ellos, bendigámoslos, amémoslos en el nombre del Señor y así estaremos, no sólo guardando nuestro corazón de odio, de resentimiento, de maldado, guardando nuestro corazón en Dios, sino que a la vez estaremos siendo un canal de Dios para la conversión de otros, para la salvación de otras personas que con la fuerza del amor de Dios serán transformadas. Dios te bendiga. Gracias.